saludos amigas les habla su hermana y amiga rhodi alerce lópez con un nuevo tutorial sobre las funditas para regalo ustedes van a ver en el vídeo que les sale aquí anterior cómo hacer las funditas de papel en su propia casa con papel de regalo con papel estraza con papel de un calendario con papel periódico ustedes pueden crear sus propias funditas esta fundita está creada con una hoja de un calendario el papel brilloso y es un poquito grueso y aquí tenemos una fundita la fundita usted la va a crear del papel que usted desee y el tamaño que usted desee hoy les quiero mostrar cómo hacer cómo añadirle los manguitos a la fundita de regalo vamos a ver tres formas en que yo he decidido añadir las los maguitos a la funda la primera es tal vez una de las más comunes se le hace los los hoyitos que lo puede hacer hasta común con un bolígrafo o con un lápiz que esté bien puntiagudo según el papel que usted tenga si no tiene un perforador y entonces inserta la cinta de afuera hacia adentro y le hace un nudito en la parte de adentro para que no salga para esto yo doble la parte superior de la funda como una pulgada más o menos para adentro para que tenga refuerzo la orilla superior y entonces la funda tiene sus manguitos ahora es un una fundita lista para llenar para decorar esta está sin decorar se puede decorar se puede dejar así y ya tiene sus manguitos la segunda forma la vamos a hacer juntos es pegar insertándole igual de afuera hacia adentro la cintita pero entonces colocamos aquí en la parte de adentro de la funda otro pedacito de papel para que cubra el restante de la cinta y lo mantenga en su lugar y además le da refuerzo a la parte superior de la funda esto que está aquí es el papelito que le añadí para mantener las cintas en su lugar vamos a hacer una para que ustedes vean qué fácil es esta aquí tengo ya una funda que preparé con un papel de calendario le doble la parte superior un poquito según sea de grande la funda que va a doblarle un poquito para adentro y yo no que yo quería que se viera lo que decía así que no le doble demasiado pero esta funda no es muy grande ya tiene las perforaciones aquí entonces lo que usted va a hacer es medir más o menos con alto usted quiere que le queden su manguito corta la cinta doble pero debe dejarle vamos a decir unas tres pulgadas adicional para entonces ponerla por la parte de adentro cortamos la cinta entonces por la mitad porque vamos a hacer dos manguitos obviamente lo insertamos de afuera hacia adentro mientras más pequeño el hoyito mejor para que si tenga si va a ser un nudito o lo que sea pero en esta ocasión vamos a hacer un vamos a ponerle el panelito para reforzarlo aquí ya metí la cinta y ahora quiero ver cómo me va a quedar de alto y dejándole más o menos como una pulgada por dentro es lo que quiero entonces cogí un pedacito de papel de unos sobres que va a cubrir por dentro el área que va a cubrir a la misma vez los dos las dos perforaciones y va a aguantar la cinta en su lugar por el lado de adentro entonces a este papelito le ponemos el pegamento este papelito le ponemos el pegamento este pegamento me gusta para todo caso de papel y como este papel es brillosito pues sé que va a adherirse muy bien también usted puede pegar la cintita por dentro y luego entonces le pone esta hojita lo que vamos a hacer es ponerla en la parte de adentro que quiere cerca del borde superior y entonces ahí lo acomodamos al eso estar pegado mantiene la cintita en su lugar y así queda la primera parte vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado entramos la cinta desde afuera hacia adentro desde afuera hacia adentro si esto fuera una cinta ancha usted tiene que fijarse que quede bien que no quede torcida usted le va a dejar aproxima asegúrese de que le queden igual de altos los dos manguitos antes de usted pegar aquí le voy a dar un poquito de este lado y le voy a sacar de este aseguro que queden igual de altos antes de pegar vamos a ver si le puedo pegar aquí un poquito poner un poquito de pega en esta orillita como la cinta es finita no es muy fácil ponerle la pega a esta pero intentamos porque le da un poquito de estabilidad ahí estoy pegando la cintita parece que no agarro la peguita no le puse suficiente voy a hacer lo mismo con esta otra vez asegurándonos de que quede igual de alto que no quede un mango más largo que el otro usted va midiendo calculando sacándola para afuera es más fácil ponerle la peguita lo doblo hacia adentro lo vuelvo a medir y ahora si le vamos a poner este panelito de papel por dentro no tiene que ser de un color específico porque esto va por dentro si usted tiene papel del mismo que le quedó de la hoja que hizo la bolsita le puede poner de ese mismo para que coordine pero en realidad esto va a quedar por dentro depende de usted su gusto como lo quiere hacer entonces ahora le colocamos en este otro lado la hojita de papel la hojita de papel y ahí tenemos la fundita bien amigos ya vi amigas ya vimos como se le añaden las los manguitos a la fundita a esta le pusimos por dentro una un panelito de papel para ayudar a mantener sus manguitos en su lugar vimos como poniéndole de adentro para afuera y haciéndole un nudo por dentro tenemos otro manguito otra forma de añadir los manguitos y esta otra que les voy a mostrar ahora es super sencilla no requiere mucho tampoco esta es una funda que hice con papel de estraza y esta obviamente decorada un poquito decorada es una opción para esta lo único que hay que hacer para si le hacen las perforaciones se coloca la cinta entonces desde adentro hacia afuera y se corta más larga porque usted le va a hacer un lacito en la parte de afuera teniendo en cuenta que largo usted que alto usted quiere el manguito usted entonces le coloca la cinta de manera que si usted ala esto quedaría así pero lo que queremos es que el lacito quede por fuera y usted cuando lo ala tiene el manguito igualmente por detrás no está decorada usted tiene que cortar las cintas un poco más larga porque usted va a hacerle un lacito lo va a entrar dejando por dentro la parte que va a subir y dejando por fuera entonces las cintas las patitas de la cinta para que pueda hacer el lacito esa es bien sencilla solamente requiere que usted haga las dos perforaciones que yo las hago a la misma vez ya sea con un lápiz con un bolígrafo con un perforador con la punta de una tijera solamente solamente poner la cinta y dejar que la cinta y dejar que el lacito quede hacia afuera si usted lo quiere hacer del otro lado que el lacito quede por dentro también lo puede hacer ok bien fácil tres formas de ponerle los manguitos a sus funditas este es con el panelito por dentro por aquí para aguantar darle fuerza a la cinta perdón a la parte superior y aguantar la cinta en su lugar y la primera que vimos que es solamente usted insertar y hacerle los nuditos espero que lo hayan disfrutado no se olviden de ver el vídeo anterior si no saben cómo hacer la fundita que les explica cómo hacer la fundita lo único que hay que hacer diferente es doblarle una parte en el borde superior de la fundita para adentro y entonces ahí va reforzando para usted colocar sus manguitos que dios les bendiga hasta la próxima no tenga temor de crear porque usted puede utilizar lo que usted tiene en casa para crear ok dios les bendiga hasta la próxima compartan suscríbanse y denle me gusta dejen sus comentarios también bye bye